La manita se va a meter conmigo, tiene que ser soltera Sin compromiso, oye, yo no me voy a meter con cualquiera, no, no, no La manita tan hermosa de verdad que está muy buena, pero yo nunca me meto con una mujer ajena Por usted cualquier varón se da contra la pared, pero yo no soy tan loco pa' meterme con usted Yo no me voy a meter con una mujer casada, con una mujer casada, yo no me voy a meter Yo no me voy a meter con una mujer casada, con una mujer casada, yo no me voy a meter Si se va a meter conmigo Usted tiene que entender, que soltera debe ser, si se va a meter conmigo Si se va a meter conmigo Usted tiene que entender, que soltera debe ser, si se va a meter conmigo Ya princesa, si se va a meter conmigo Medítalo bien Me perdona, pero yo no me voy con la que sea, nunca me voy a meter con la primera que vea Yo prefiero una soltera que no tenga compromiso, para no pedir perdón, para no pedir permiso Yo no me voy a meter con una mujer casada, con una mujer casada, yo no me voy a meter Si se va a meter conmigo, usted tiene que entender, que soltera debe ser, si se va a meter conmigo Si se va a meter conmigo Usted tiene que entender, que soltera debe ser, si se va a meter conmigo Una chica enamorada, que se va a meter conmigo Pero el novio se enteró, pero el novio se enteró, y ahí tengo el enemigo Pero entonces prometí, para no tener problema, que no me voy a meter con una mujer ajena Yo no me voy a meter con una mujer casada, con una mujer casada, yo no me voy a meter Si se va a meter conmigo, usted tiene que entender, que soltera debe ser, si se va a meter conmigo